Para reforzar la seguridad en el municipio de Catepec y evitar que delincuentes de municipios vecinos y del Distrito Federal se establezcan en la localidad, se instaló una base de operaciones mixtas BOM en la zona de Jalostoc. Pablo Bedoya, presidente municipal, fue el encargado de dar el banderazo de salida a los 80 elementos del Ejército Mexicano, policías federales, estatales, ministeriales y municipales que conforman esta BOM, que operará en la parte sur del municipio y complementará la ya existente en las Américas. Ha ido decreciendo la inseguridad y que no queremos que vuelva a remontarla. Se ha decrementado un 20% sobre todo el robo de vehículos, por ello no vamos a bajar la guardia. En este evento también fueron entregadas 61 becas de 20 mil pesos cada una a elementos policíacos para que concluyan con sus estudios de nivel superior y se reconoció a los 81 elementos del Eurico Cuerpo de Bomberos con un bono de 3 mil pesos a cada uno por su destacada labor a favor de la comunidad. Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos de enero, febrero y marzo de hasta el 50% de descuento en el pago del impuesto predial 2014. Realiza tu pago en establecimientos mercantiles autorizados, así como en sucursales bancarias. Pagará tiempo tus impuestos, te permite participar en la rifa de 5 Ford Icon Modelo 2013, así como brindarte mejores servicios. Ecatepec. Trabajamos unidos en grande.